Hay muchas mentiras, hay muchos poco hombres, que no dicen lo que son, tajante afirma la actriz Laura Zapata al reprochar lo que vivió en el programa sin serio de multimedios televisión, escándalo que llevó a que Adrián Marcelo, uno de los conductores, fuera corrido. En entrevista con Ventaneando, Laura Zapata aclara lo que sucedió en el programa donde se retiró molesta por una broma sobre hacer el almohadilla Talía Chayeng en caso de que se demostrara que Juan Gabriel estuviera vivo. Laura Zapata aseguró que no fue a Colombia con tal de acudir al programa, pero lo único que querían hablar era de Talía, si ella cuenta con su disco y libro. Deje Colombia para ir a multimedios a que me hicieran este escarmio y estas burlas, desde que me senté todo era a doble sentido, afirmó. Aseguró que el programa presentaban fotografías, y solo le preguntaban de su hermana, dijo que era un circo debido a que al lado tenía a un señor que aseguraba que vio a Juan Gabriel, es decir, está vivo. Se veía preparado, se veía orquestado para hacer un escándalo, indicó la actriz, afirmó que Goyo Ortiz, productor de ese programa, fue corrido de Televisa por quien sabe que desmane y que solo quería subir el ratín. Desmintió que tuviera mala relación con Talía, aseguró que la recibió cuando estuvo en México. También afirmó que se dirigió a Mauricio Alatorre, director de programación y entretenimiento, porque no han dejado de hacer programas sobre ella. Estás corridos todos, afirmó Laura que le dijo Mauricio Alatorre. Sobre los conductores se refirió que tienen falta de educación. Revela audios en el programa de Ventaneando Se difundieron los audios de la conversación que Laura Zapata realizó con Mauricio Alatorre. Más del caso, rompe el silencio conductor de televisión que lo corrieron por culpa de Laura Zapata Video. Corren a conductor de televisión por hacerle broma a Laura Zapata sigue leyendo, Más Martín Oli y el perro se unen para trolear a Televisa Más Video, Inocencia y Esperanza. El detrás de la estremecedora foto que cambió al FIG Más Mujer y su hija de dos meses quedan lesionadas en choque contra Oruga Más Mujer. Policía asesina a balazos a su hijo de 10 años e intenta matarse Más Video. Frustran asalto ministeriales, pero muere policía en enfrentamiento a balazos más Lucía Méndez quiere copiarle pompas a Janet García pero le inyectan biopolímeros.